En este vídeo te quiero enseñar a cómo hacer un estanque de agua para riego como el que estás viendo ahora, que este es de 200 litros. En este vídeo les quiero compartir consejos y herramientas que utilicé para construir este estanque acumulador de agua para puertas. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo hacer estos agujeros para colocar en este caso esta salida de estanque. Para hacer estos agujeros podemos utilizar un taladro manual, como este de aquí, y hacer un pequeño agujero. Ese agujero nos va a poder permitir colocar una navaja o un cuchillo y hacer de forma manual un agujero para que nos permita colocar esa salida de estanque de la forma más fluida posible. Que quede justo, pero que nos permita fácilmente colocar esa salida de estanque. Entonces yo lo que hice fue colocar, en este caso el estanque que ustedes ven aquí, lo coloqué acá y entré, entré, coloqué mi cuerpo acá adentro para poder colocar la salida del estanque. La salida del estanque tiene que ser así como ustedes ven aquí, porque adentro está la goma, adentro del estanque está la goma. La goma tiene que estar adentro, no afuera como en algunos casos aparece. La goma tiene que estar adentro y esto que no tiene goma, esta parte que no tiene goma, va sin goma. Ya, eso es por un lado. Ahora, si no tienen goma con un neumático de bicicleta, pueden simular la goma con unas tijeras. Lo otro es que colocamos esto y posteriormente apretamos aquí. Colocamos la pieza y apretamos. Se pueden utilizar un picoloro para apretar aún más fuerte o con unos guantes. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática y nuestros productos y servicios. Si tienen algo de fuerza, pueden utilizar estos guantes amarillos con goma, porque la goma se adhiere mucho al PVC, entonces facilita mucho el trabajo. En este caso, siempre y cuando ustedes tengan fuerza o relativa fuerza, yo tengo relativa fuerza. Entonces, con esto podemos hacer eso, si no, con el picoloro. Una vez que tengamos nuestra salida de estanque, se repite lo mismo para esta otra salida que vendría a ser, en este caso, del nivelador. Normalmente, si ustedes compran una salida de estanque de 20 milímetros, van a poder colocar una pieza de 1,5 pulgadas o 20 milímetros. En este caso, esta es una llave de 1,5 pulgadas que va conectada a esta parte interior. Esta parte interior, o sea, esta parte que sale, que yo no sabía, tiene una parte interior también de rosca, hilo interior, tiene un hilo interior. Entonces, así nosotros, con teflón, le vamos colocando alto teflón a esta pieza, para posteriormente enroscarla acá a ese hilo interior que está ahí, de la salida de estanque. Ahora, para el caso del nivelador, tenemos obviamente que tener una manguera niveladora, como lo que están viendo aquí. Esta manguera niveladora, lo que te indica, vendría a ser cuál es el nivel del agua, que vendría a ser esta zona de acá. Entonces, si estamos en esta zona del nivel de agua, ya sabemos que aquí tenemos que volver a llenar el estanque. Entonces, a esto es lo mismo, tenemos que tener una pieza, en este caso es una pieza de planza, donde también se coloca teflón de 1,5 pulgadas, es lo ideal, y esto se añade o se une junto con esta manguera. Ahora, hay algunas mangueras que permiten que esta unión la podamos hacer con esos guantes que les había mencionado, o a mano, bastante sencillo, siempre y cuando haya la fuerza suficiente. Si no, tendríamos que calentar esta zona con agua caliente, agua hirviendo del hervidor, y posteriormente, una vez que esto está caliente, colocarlo. Y, esta salida, o esta manguera, aquí se hacen unos agujeros, estos agujeros que ustedes ven acá, son de 1,5 pulgadas, de 20 milímetros, y estos 20 milímetros, nosotros lo colocamos así como ustedes pueden ver, con este codo de 1,5 pulgadas también. Entonces, así nos permite que esto no se salga, y lo mismo, esta planza negra es para llenar, esto va allá a la casa de allá al fondo, entonces, allá a la casa de allá al fondo, hay una manguera que permite llenar esto con agua de la llave. Y este tiene el mismo sistema, que ustedes ven aquí. Lo bueno, de tener un estanque como este, que tiene este anillo que ustedes ven aquí, es que te permite colocar el dosificador, y por otro lado, la altura, que vendría a ser de este soporte, permite colocar el agua. Permite colocar el balde de 20 litros para poder hacer el llenado del balde y, posteriormente, hacer el regado. Pero, eso es. Lo ideal es que este tanque siempre sea lo más oscuro posible, si es negro, mejor. Y lo otro es que estas aberturas, por un lado, impiden la salida del agua, pero también impiden la entrada de luz, la luz que hace que las algas se desarrollen. Entonces, con esto, evitamos que las algas se desarrollen lo más posible. Evitamos la necesidad de estar usando sulfato de cobre, cloro, para matar esas algas. Y así es como se construye este estanque. Quiero volver a recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, además de nuestros productos y servicios. Ahora, en las pantallas también, estarán viendo algunos videos asociados a este video en particular. Cualquier duda que tengan en los comentarios y no se olviden de suscribirse a consejos y tutoriales varios. Recuerda, dinos tu problema, nosotros creamos un tutorial.